¿Qué hay amigos? Estamos en la recta final de la campaña. Muchos nos quieren desanimar porque quieren ocultar la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que teníamos 50.000 votos en las últimas elecciones generales y hemos llegado a 2.700.000. La realidad es que teníamos cero diputados nacionales y teníamos un magnífico equipo con 24. La realidad es que decían que en Andalucía tendríamos como mucho un diputado y tuvimos 12 y además echamos, como habíamos prometido, del cortijo andaluz a Susana y a todos los suyos. Dijeron que íbamos a tener uno o dos en las cortes valencianas y ya tenemos un fabuloso equipo de 10. Y así seguimos avanzando. Y el 26 de mayo también vamos a demostrarles que la España viva no se rinde, que la España viva no se cree sus encuestas, que la España viva no se cree a sus voceros de los medios de comunicación, esbirros del poder. Queridos amigos, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir reconquistando esa España perdida. Por eso os pido, como secretario general de Vox, como diputado nacional y como candidato al Ayuntamiento de Madrid, fuerza, que sigáis luchando, que no dejemos ni un solo amigo al que llamar, ni un solo familiar al que convencer, que no dejemos de poner meses en la calle, de organizar actos, de ir a aquellos medios de comunicación que nos inviten. Entre todos lo vamos a conseguir. Y también os pido que tengáis un gesto de generosidad y el mismo día, 26 de mayo, sumaros, ser apoderados de Vox, tener el orgullo de ir con una chapa colgada para que todo el mundo os vea y todo el mundo sepa que ahí está Vox, en cada colegio electoral, revisando que las papeletas estén en su sitio, llevando a cabo y vigilando que el escrutinio sea correcto y, por supuesto, recogiendo esas actas de escrutinio que tanta falta nos hacen para comprobar los resultados que nos dan oficialmente. Queridos amigos, estamos en la recta final. Quiero mandaros, primero, un gran agradecimiento por el trabajo que habéis hecho. Sé que estamos trabajando duro. Gracias a nuestros afiliados, a nuestros simpatizantes. Gracias a todos los candidatos y gracias a todos vosotros porque nos vais a ayudar a seguir construyendo esta España en libertad. Esta España basada en la justicia, en el Estado de Derecho, en la unidad de España y en el derecho para todos los españoles. Queridos amigos, este es nuestro objetivo. Se llama España y lo vamos a conseguir el próximo día 26 de mayo. Juntos haremos a España grande otra vez. Adelante.